Hoy en medio de esta algarabía por el último juego de la serie mundial, manifestantes llegaron a las afueras del estadio para decir que también hay mucho que lamentar. Y no se refieren al juego de béisbol, buscan crear conciencia sobre la participación que Arizona supuestamente tiene en la guerra en Gaza que ha culminado con la muerte de personas inocentes. Héctor Lagunas estuvo ahí y nos tiene todo lo que se vivió. Adelante Héctor, te escuchamos. Buenas noches. Detengan el fuego de inmediato. Es el mensaje que esta noche líderes de la organización Arizona Pally Rally buscaron difundir y dicen que qué mejor que hacerlo frente a miles de fanáticos que como ya sabemos esta noche arribaron al estadio Chase Field para disfrutar de la serie mundial. Como ya lo decías, es lo que quieren poner en contraste. Algunos celebrando a Israel intensificando los bombardeos en Gaza. Desde el 7 de octubre sabemos han muerto más de 8 mil personas. La mayoría con el rostro cubierto, ondeando los colores a rojo, blanco y negro. Símbolo del sufrimiento de los palestinos al exterior. Es la indignación de los grupos civiles que la noche de este miércoles gritaban, Palestina libre, que viva Palestina. Las pancartas colgadas en las paredes del centro de convenciones en el centro de Phoenix, acaparando la atención de los fanáticos que transitaban sobre la tercera calle y Jefferson. Israel está matando a nuestros bebés. Se leía en uno de los carteles y nosotros presuntamente estamos contribuyendo. Nuestro dinero, todos conos y papeles pagamos impuestos y nuestro dinero se está usando ahorita para bombardear a gente palestina. Más de 8 mil 700 personas desde octubre 7. Gente que a lo mejor está recibiendo mucha mala información o información equivocada. Que escuchen el mensaje que estamos viendo que por favor paren este genocidio. Que estamos viendo que estamos nosotros contribuyendo con nuestros impuestos que se están usando. Arizona es uno de los mayores contribuyentes en esta guerra, señalaron otros manifestantes. Los miles de votantes arizonenses se rehúsan a pagar impuestos con el fin de matar a nuestros hijos. Los ojos del mundo están en la serie mundial y usaremos esta plataforma para enviar el mensaje. A través de esta manifestación pacífica le piden a la gobernadora del estado Katie Hobbs interceder. Que interceda en los planes del presidente Joe Biden que llevan como fin enviar más tropas estadounidenses a Gaza. Dicen que lo mejor es retirar las tropas y enviar ayuda humanitaria. Más información a través de univisionarizona.com. Por ahora desde el centro de la ciudad, yo soy Héctor Lagunas. Gracias.